El debate político en Cataluña sigue condicionando los términos del debate del conjunto de la política española. Hay al menos dos motivos para pensarlo. En primer lugar, porque sin la crisis institucional catalana, hoy no estaríamos asistiendo a la pugna por la hegemonía en el centro-derecha en España. Sin el éxito de Ciudadanos en Cataluña, sin las dificultades con las que el Partido Popular ha gestionado la crisis institucional en Cataluña, hoy nos estaría produciendo la primera guerra entre el centro-derecha en España desde el hundimiento de la Unión del Centro Democrático. Y en segundo lugar, porque sin la crisis institucional catalana, hoy la aprobación de los presupuestos generales del Estado probablemente no estaría en cuestión. No solo porque Ciudadanos tendría otras expectativas electorales y, por tanto, tendría exigencia quizá más asumibles para el Partido Popular, sino sobre todo porque hoy el Partido Nacionalista Vasco probablemente ya hubiera favorecido su aprobación. En definitiva, el independentismo decidirá si se aprueban o no los presupuestos generales del Estado, porque hasta que no se forme gobierno en Cataluña, hasta que no se levante la suspensión de la autonomía, los nacionalistas vascos no quieran apoyar la aprobación de los presupuestos. La conclusión es que la crisis institucional catalana no es una crisis periférica ni un debate local. Es una crisis que, aunque se mire para otro lado, condiciona y condicionará el desarrollo de la política española y explica por qué, aunque el independentismo ha renunciado momentáneamente a la independencia, dadas las limitaciones de la vía unilateral, no ha renunciado al colapso. Puigdemont debería explicar algún día a sus electores por qué declaró la independencia si no tenía nada preparado para después. Pero mientras tanto, y como mejor ejercicio para evitar la rendición de cuentas, la estrategia de Puigdemont y Junts per Cataluña está en flirtear con el caos. Ante la ausencia de independencia, la apuesta política de una parte del independentismo es generar estrés en las instituciones en España, contribuir a la inestabilidad, jugar incluso al ridículo internacional como cuando Puigdemont se pasea por Europa y la justicia argumenta que no ordena su detención porque es lo que quiere provocar. Por eso, una parte del independentismo no ve mal que vuelva a haber elecciones. No se trata de proponer nada distinto, de hecho, eso, proponer algo distinto de lo propuesto hasta ahora, es lo que tendría que hacer el independentismo si quiere formar gobierno, sino que se trata de que la inestabilidad evite rendir cuentas ante los suyos y contribuya a poner en riesgo la estabilidad institucional del adversario. En este contexto, en los próximos días y semanas, se acabará de determinar si finalmente el PDCAT y Esquerra Republicana de Cataluña, que tienen como prioridad recuperar las instituciones catalanas, tienen la habilidad de convencer a esa parte del independentismo minoritario pero determinante representado por Puigdemont, una docena de diputados fieles y la CUP, de que arranque la legislatura. Atrás queda el nombre de Elsa Artadi como presidenciable y hoy ya se habla del independiente Quim Torrao del ex conseller Jordi Turuy. Pero para que eso pase, el independentismo deberá estar dispuesto en su conjunto a reformular su estrategia política. Deberá estar dispuesto a dar explicaciones a su electorado del porqué de muchas cosas que se han dicho y decidido en los últimos años y deberá estar dispuesto a renunciar a seguir sumando una apetecible lista de agravios que si bien pueda estar fundamentada o sea útil para cuestionar a su electorado, no va a servir de nada para recuperar el control de sus instituciones.